Casi, casi, casi tapaba, eh. Ahora saque, vete sacándolo un poquito, mételo un poquito. Vale, vale, no metas más, no metas más. ¿Y esto que se queda así? No, hay que cortarlo, tío. Hostia. Tío, como arreglado. Hinchazo, ¿eh? Se ha bajado por ahí. Ahora lo hinchamos un poquito, ya está. El arma del delito. ¿Ese ha sido? ¿Ese ha sido? Sí. Cuidado. Pero es que es una punta, es una punta. Claro, tío.